Tenemos música en vivo como todos los viernes, es por eso que nos vamos a ir al corte con Pablo Molina. Que al final osó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el juego, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz, y caminos de sandal, el honor no lo perdí, es el héroe que asumí. Nada como ir juntos a la paz, sé su nombre, sé su edad, y esos gustos en su intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz, y caminos de sandal, el honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Pero es momento de conocer la historia de este artista sanjuanino. Estamos con Pablo Alejandro Molina y con el guitarrista Emanuel Pagliari. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muy contento de estar acá, tomando un poquito parte de este programa. Y bueno, tratamos de que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Y esto se hace muy al pulmón, pero con todo el corazón del mundo para que llegue bien. Muy bien, ¿cómo empezó tu historia? Porque sabemos que desde chiquito ya eras un apasionado por la música. Mira, mi madre cuando era chico me solía llevar a algunos programas de radio. Por ahí, en ese tiempo estaba la banda del trío Merchor. No me acuerdo bien, pero hace mucho ya. Y la idea era que cantara en la radio. Pero nunca se dio, no sé por qué. El hecho es que ensayábamos, 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 ya salíamos, ya salíamos, ya salíamos. No salíamos nunca. Bueno, de paso, eso quedó un poquito yo legado. Después el tema con los amigos, me invitaban a cantar. Ellos sabían que cantaba y bueno, cantate algo y bueno, y así. Pero no a nivel social, nada de manera profesional. Exactamente, nada que ver con lo que estamos haciendo últimamente. Y entonces, un día nos invita, conozco a un amigo, Zodolfo Figueroa, trabajo en el aeropuerto, tengo un taxi. Esa es otra historia del capítulo que damos a hablar. Eso, ya nos vamos haciendo un poquito más grande. Me escucha cantar y me dice, me dice un poco, no sé si enjoda o no, dice, me gusta cómo cantar. Bueno, fárbaro. Dice, me entero que toca en la noche, porque ellos tienen al señor Ema Pagliari, que es un buen cantante también, de la banda Piano Bar. Sí. Esa banda tocaba esa noche y él me invita al escenario. Y yo, la verdad que... Y empezó la magia. Yo, la verdad que me topé con eso, digo, ¿qué hacemos? Y bueno, acá como todo profesional, me acompañó bastante bien, pudimos salir adelante y la repercusión, perdón, que causó en la gente fue linda. Claro, y ahí te animaste. Ahí nos animamos un poquito. Quizás en esa etapa donde vos decías de la radio, no se dio, pero acá se dio naturalmente y fue un éxito. Parece ser chido, la gente lo tiene que decir, yo hago lo que puedo. Otra cosa, otra historia linda es que vos actualmente sos taxista, ¿no? Entonces, ¿cómo haces por ahí para complementar esto de trabajador más independiente y la música que por ahí demanda también, no? Mira, es una cosa de locos, pero yo lo que pasa es que en mi auto, en mi taxi, escucho mucha música. Tengo mucho tiempo para escuchar música. Y creo que ahí nace y se hace presente y más eufóricamente la música en mí, porque la verdad que me gusta mucho disfrutarla, casi todos los géneros. Queda alguno excluido ahí, pero casi todos en su totalidad. Y hoy con las plataformas tenemos la posibilidad de elegir la música que queremos y bueno, ahí estoy escuchando permanente. Así que bueno. Pero te caracterizás por rock nacional y blues, digamos, es lo que más te gusta. Sí, 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 sí. Es lo que me dijeron que andaba bien para eso. Bien. Yo les hago caso, no sé. ¿Y cuáles son tus referentes? Porque ya estuvimos escuchando, hay algunos temas que tienen que ver, ¿no? Con eso. Sí, sí, no, no, bueno, sí. Mira, me gusta mucho Memphis, La Lucera. Me gusta mucho La Mississippi. Me gusta mucho Papo, El Carpo. Y bueno, después el Flaco, que el Flaco Espineta lo tenemos siempre presente, Gustavo Cerati. Y el rock nacional en general, ¿no? Pero ellos creo que son un poco los paradigmas, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles por estar, por acompañarnos a ambos. Que tengan muchos éxitos en todo lo que hacen. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a despedir de este bloque con música también, que vamos a escuchar. Vamos a escuchar este... Maravilloso esta noche. Qué hermoso tema. Bueno, nos vamos a una pausa con eso y ya continuamos con más. Nos queda un temita más para el otro bloque. Es tarde a la noche, es la busca que... Me vestir, después se maquilla, y peina su largo pelo, y me pregunta, me veo bien, le digo sí, esta es maravillosa aún. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Todos giran para ver a esa hermosa pena que camina junto a mí. Y me pregunta, me veo bien, y me pregunta, me veo bien, le digo sí, esta es maravillosa aún. Me siento muy bien. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy, y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Oh, 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 oh. Wonderful Tonight Nos vamos a despedir con Mejor Me Voy o Desconfí de la vida y también Mejor Me Voy Muchísimas gracias por estar, muchas gracias Muchas gracias a todos No sé por qué Imaginé que estamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida y mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Un viejo blues Un viejo blues Me hizo recordar momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida qué mejor Qué mejor Qué mejor me voy Un viejo blues Bravo Gracias.